Bueno amigos, hoy vamos a conocer un poquito mejor el contenido del Duel Deck y cómo funcionan los mazos de este Duel Deck de Elspeth vs. Kiora. Empecemos con el mazo de Elspeth. Es un mazo muy interesante, monoblanco. Por supuesto nos encontramos que una de las cartas centrales, bueno, la central del mazo es la propia Elspeth, que ya todos sabemos que es un pedazo de Planeswalker. El mazo se va a centrar sobre todo en criaturas tipo soldado, que empiezan desde muy abajo pegando muy fuerte y luego se van hinchando, tales como esta misma. Por dos, una, dos, dos, que daña primero y cuando haga daño de combate a un jugador pones un soldado 1-1 en el campo de batalla. Fantástica, después tendremos criaturas por supuesto más grandes, criaturas 3-3, 3-4, soldados con vigilancias. Alguna que otra carta que ayuda a hinchar las criaturas pequeñas, como el dictado de Liod, que es un encantamiento que tiene destello y da a todas estas criaturas, más dos, más dos, en general. O el decreto de justicia, que la verdad es que está muy muy interesante, que nos permite poner X criaturas ángeles en el campo de batalla, que son 4-4. Y vamos, es increíble. Y si hacemos el ciclo, podemos poner soldados en el campo de batalla. Criaturas pequeñitas, soldados icarianos y por supuesto una carta muy muy buena, una infrecuente que ronda los 6 euros. La madre de las runas, por 1, 1-1-1, que hace que las criaturas que controlemos ganen protección. Bueno, la criatura objetivo, que controlamos girándola, le damos protección contra el color de nuestra elección hasta el final del turno. Fantástica. Lo dicho, el mazo se basa fundamentalmente en, por un lado, criaturas pequeñitas que pegan, criaturas encantamientos que dan más fuerza a criaturas pequeñas, y después ya criaturas grandes para seguir pegando. Más algún que otro encantamiento que lo que consigue es darle más empaque al mazo. Algunas para exiliar, después, por supuesto, criaturas que vuelan. Vamos, estamos hablando de un mazo bastante completo. Con unos detallitos extras podemos hacer que sea mucho más potente, pero es un mazo divertido de jugar. Y especialmente con esas dos cartas. Bueno, hacia el mono blanco tenemos un buen montón de tierras blancas. Y, por supuesto, alguna que otra cosilla para protegernos. Hacer daño a las criaturas, instantáneos correspondientes que nos miden poner fichas, para ver el daño de combate. Vamos, unas cuantas cosillas contiene este mazo. Vamos, el objetivo de este mazo es empezar pegando con criaturas pequeñas hasta que podemos sacar a las grandes. Y mientras, hinchamos a las pequeñas para que también peguen más fuerte. Vamos, es un mazo clásico blanco de dar caña. Y, por supuesto, algunas cosillas para protegernos y evitar que nos den mucha caña a nosotros. Luego tenemos el mazo de Kyora. Por supuesto, el mazo de Kyora estamos en una situación similar. En la criatura central va a ser Kyora, que tiene unas habilidades muy interesantes. Especialmente la última, que no es demasiado complicada de sacar, si nos lo curramos bien. Que nos permite tener un emblema, que al principio del paso final pones 9, 9, 9, Kraken en el campo de batalla. Pones una. Genial. En este caso es un mazo verde-azul pensado en, inicialmente, robar muchas cartas para poner nuestras burradas en la mesa. Y, con la ayuda del azul, pues robamos cartas para tener siempre cosas en la mesa, para poder sacar más tierras y sacar nuestros pepinos. Nuestras criaturas, por ejemplo, Kraken 6-6, son burradas de ese tipo. Aquí tenemos otro 6-6 que vuela y arrolla. Es increíble. 7-11. Estamos hablando de verdaderas burradas. Y, como no, cartas de control. Por ejemplo, devuelve todas las criaturas a la mano de sus propietarios, excepto los Kraken, Leviatanes, Pulpos y Serpientes. Que, curiosamente, son los que se centra el mazo. Cartas para contrarrestar, cartas para adivinar, para controlar el mazo. Alguna que otra pequeña, porque hay que poder sacar y que nos permite revisar y controlar las cartas del contrario. Algunas cartas que nos permiten enderezar criaturas como esta. Algunas con aterrizaje, que no está nada mal, lo he dicho. Como no, si el espez tiene criaturas que vuelan, nosotros necesitamos criaturas con alcance. Aquí las tenemos. Más cartas que se dedican al control. Una genial. Una víbora, que la idea es que cuando robas una carta, pones un control más uno más uno. En un mazo que tiene azul, que es el color por robar cartas, sin duda hace que sea genial. Lo que podéis apreciar es que hay una gran cantidad de criaturas muy grandes. ¿Cómo se consigue esto? Pues por aquí más adelante veremos más cartas que nos permitan robar esas determinadas cartas y poner más cartas en la mesa. Otro 5-5, vamos, genial. Aquí tenemos otra para hinchar, una verde azul, que la hinchamos por X, con X contadores. Bueno, y después aquí tenemos tierras para buscar. Después tenemos tierras, pues las típicas para que nos den más. La manera y aquí tenemos ya la cuestión que es la que nos va a acelerar, es sacar las criaturas grandes. Es explorar, puedes jugar una tierra adicional, ese turno roba una carta. Fantástico. Después, crecimiento acumulado, robas una carta, entonces roba cartas igual al número de cartas llamadas crecimiento acumulado en todos los cementerios. Por supuesto el mazo tiene 4. Es evidente cuál es el objetivo, según avanza la partida. Otra carta de control, devuelve la criatura objetivo que controlas y la criatura objetivo que no controlas a las manos de sus propietarios. Si eliges una criatura que al entrar te da alguna ventaja, pues perfecto. Elige la criatura que un oponente controla, cuando muera ganas 3 vidas, la criatura lucha este turno. La criatura objetivo que controlas lucha con esa este turno. Vamos a ir teniendo aquí 7-7, 7-11 y esas burradas, es fácil encontrar. Bien, y otra de las cartas que nos permitirá sacar burradas. Vegetación explosiva, buscas en tu biblioteca hasta 2 tierras básicas y las pones en el campo de batallas giradas y entonces barajas tu biblioteca. Sencillo, estamos acelerando el conseguir una gran cantidad de maná para poder sacar nuestras burradas. Otra carta de control, devuelve todas las criaturas atacantes a la mano de sus propietarios. O robas 3 cartas y pones cartas adicionales, una tierra adicional en el campo de batalla, este turno. Bueno, y una filita de Kraken. El objetivo es sencillo. Jugar lo antes posible nuestras burradas, bueno, jugar lo antes posible nuestras tierras para aumentar nuestra capacidad de lanzar burradas. Y controlar la partida. Vamos, son dos mazos equilibrados, mientras que uno, como es el de la especie, es un mazo muy rápido de empezar a pegar muy pronto. El mazo de quiero es un mazo de sacar mucho maná muy rápido para lo antes posible poder sacar nuestras burradas. Vamos, mazos realmente muy divertidos de jugar, muy recomendables. Y sobre todo, el precio de los mazos frente al precio de las cartas por separado hace que Kunda comprelo. Sin duda, os recomiendo que os compréis este duel de Elspeth vs Kyoat.